Axel porque no matamos al maestro de aguijones y vamos a perseguir al señor hongo al Mr Mushroom este para ya estar listos para los panteones a ver entonces déjame voy a la banquita vamos a ponernos la brújula, el enjambre para el hongo necesito este vámonos así en el paseo por aquí de ahora si debe haber un señor hongo que onda señor hongo este es el primero es el primero aquí había más que onda segundo encuentro ahora vámonos a Deep Nest ahora vámonos ese fue el cuarto hasta estos me faltan jajaja de esos ya nada más van a faltar tres no 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 que onda señor Hongo El siguiente está en los Fungal Westes, así que vamos a banquear de nuevo. Aquí está. ¡Balqueamos de nuevo! ¿Por qué debe andar nuestro amigo? ¿Qué onda? ¡Balqueamos de nuevo! ¡Balqueamos! ¡No, no, no, no! Y con eso ya nada más nos falta acabar el juego, no sé si a través del panteón o si a través de matar al Radiant, pero ya, ese ya está listo. Ahora vamos a seguir recolectando entradas. Eso. 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 ¡Gracias! 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 Amigos, ya tenemos todo el diario. Ya nada más nos falta el obol, pero ese cuando estemos en los panteones. Ahorita ya nada más voy con Cheo, Chio, para completar el... El logro de Happy Couple, pareja feliz. Y con eso ya estamos listos para los panteones. ¡Oh oh! ¡Gracias! 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 ¡Chim! ¿Y si me hace que ni ese aquí? Oh, 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 no me quiero morir. ¿Cómo le hago? Oh, 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 oh. Listo Entonces con esto Terminamos este capítulo Y ya en el siguiente Vamos a empezar los panteones Los cinco A ver como nos va Muchas gracias, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Axel